South County, Chrysler, Dash, Jeep y Ram en Hillroy es la agencia más grande con más inventario, mejor selección y absolutamente los mejores precios en toda el área de la bahía, con más de 700 vehículos nuevos y usados en inventario. Aquí vas a encontrar el auto, camioneta, SUV o caravana que buscas. Hola amigos, mi nombre es Yaner Amador, bienvenidos a nuestro programa especial. Durante la siguiente media hora estaremos presentándoles las grandes ofertas que tenemos aquí en South County, Chrysler, Jeep Dodge Ram. Así que no se despeguen, comenzamos ya. Sí, bueno amigos, aquí tenemos esta 2014 Ram 1500 modelo RT, rines de 22 pulgadas, 25,000 millas, y la tenemos en especial hoy solamente por $24,999. Si buscas un carro bueno, bonito y barato, este es el carro para ti, 2012 Ford Focus, a solamente $8,988. Llama al número que está en pantalla o pregunta por mi, Yaner Amador. Audi A4 del 2011, modelo de 5 puertas con espacio para toda la familia, completamente equipado con transmisión automática, quema cocos, asientos de piel, todo por $18,888. Si buscas un auto de lujo deportivo, mire este BMW modelo 32 8i, del 2015, que se mira como nuevo, bien equipado por solo $22,888. South County, Chrysler, Dodge, Jeep y Ram en Hillroy es la agencia más grande con más inventario, mejor selección y absolutamente los mejores precios en toda el área de la bahía, con más de 700 vehículos nuevos y usados en inventario. Aquí vas a encontrar el auto, SUV, camioneta, SUV o caravana que buscas. Son los días de Ram Power en la supertienda de South County Ram en Hillroy. Tenemos la selección de camiones y camionetas más grande en toda California. Camiones comerciales, camionetas de trabajo, camionetas levantadas y mucho más. Podemos construir una camioneta medida para sus necesidades. Echa un vistazo a esta nueva Ram 1500 Drive Man por solo $18,999. Ram 1500 de cuatro puertas, apenas $22,888. Ram 1500 Lajang de doble cabina, 4x4 diesel con $13,000 descontado de precio de fábrica. Visita la supertienda de South County Ram de Hillroy. El evento de Black Friday es todo el mes en South County Chrysler. Jeep, Dodge, Ram. Venga y echa un vistazo a estas grandes ofertas. Jeep Patriot, reducido a $99,888. Jeep Renegade, solo $15,888. Dodge Journey, solo $16,888. Jeep Sport, solo $16,888. Dodge Ram 1500, rebajado $15,000. La gente ha votado y somos número uno en el norte de California. Manece un poquito y abre mucho en Gilroy. Sí, aquí tenemos este 2015 Chevy Spark, rines de aluminio automático, todo eléctrico. Solamente 24,000 millas. Está en $8,999. Es bueno para los estudiantes que van al colegio o para la gente que maneja de unos 45 minutos a una hora al trabajo. Es bueno en gasolina, solo le da de 39 millas por galón. Amigo, ¿tienes mal crédito? Con o sin licencia, yo, tu amiga Janet, te ayudo a conseguir este 2012 Toyota Camry por solamente $10,999. Llama al número en pantalla y pregunta por tu amiga Janet Amador. Sí, aquí está este 2015 Hyundai Accent modelo de hatchback automático, 30,000 millas. Es solamente $11,777. Bueno, bonito y barato, este Chevy Cruze del 2014 por solo $10,988. Está perfecto para un estudiante o comprador por primera vez que busca un pago bajo. Este Honda Civic del 2013 se mira como nuevo y te lo llevas por solo $16,888. South County Chrysler Dash, Jeep y Ram en Hillroy es la agencia más grande con más inventario, mejor selección y absolutamente los mejores precios en toda el área de la bahía. Con más de 700 vehículos nuevos y usados en inventario, aquí vas a encontrar el auto, SUV, camioneta, SUV o caravana que buscas. ¡Somos seis, 999! Ram 1500 de cuatro puertas, apenas $22,888. Ram 1500 Lajar, de doble cabina, 4x4 diesel con 13,000 descontado de precio de fábrica. Visita la superciende de South County Ram de Gilroy. El evento de Black Friday es todo el mes en South County. Chrysler, Jeep, Dodge, Ram. Venga y eche un pitazo a estas grandes ofertas. Dodge Challenger, solo $21,888. Dodge Charger, solo $18,888. Jeep Cherokee Laredo, solo $23,988. ¿Para qué va a comprar un Ciena UOdyssey cuando puede comprar un nuevo Chrysler Pacifica por solo $21,888? La gente ha votado y somos número uno en el norte de California. Maneje un poquito y ahorre mucho en Gilroy. Hola raza, aquí tenemos este 2011 Honda Accord LX automático, solamente 85,000 millas, con riñones cromados de 20 pulgadas, es solamente $10,999. Amigos, ¿buscaban un carro económico en el gas? Este es el carro para usted, 2014 Mazda 2 con solamente 40,000 millas, por el bajo precio de $9,999. Llama ya al número en pantalla. Bueno amigos, aquí tenemos este 2013 Ram 1500 Crew Cab, caja corta, cama cubierta, rines de 20 pulgados, sistemas de navegación, asientos de piel, con la cámara para retrocederse, rines de 20 pulgadas, tiene la garantía de 7 años, 100,000 millas, lista para los viajes. Llame al número en pantalla. Un Jeep Patriot Sport SUV del 2010, económico y con espacio para carga, por solo $16,888. Este Chevy Malibu del 2011 con bajas millas, perfecto para el estudiante de la familia, y te lo llevas por solo $9,999. Este Hyundai Enantra, del 2014, por solo $10,999, con bajas millas y todavía tiene garantía de fábrica. South County Chrysler Dash, Jeep y Ram en Gilroy es la agencia más grande con más inventario, mejor selección y absolutamente los mejores precios en toda el área de la bahía, con más de 700 vehículos nuevos y usados en inventario. Aquí vas a encontrar el auto, SUV, camioneta, SUV o caravana que buscas. Son los días de Ram Power en la supertienda de South County Ram en Gilroy. Tenemos la selección de camiones y camionetas más grande en toda California. Camiones comerciales, camionetas de trabajo, camionetas levantadas y mucho más. Podemos construir una camioneta medida para sus necesidades. Echa un vistazo a esta nueva Ram 1500 Strike Man por solo $18,999. Ram 1500 de cuatro puertas, apenas $22,888. Ram 1500 Lahan, la doble cabina, 4x4 diésel con $13,000 descontado de precio de fábrica. Visita la supertienda de South County Ram de Gilroy. El evento de Black Friday es todo el mes en South County Chrysler. Jeep, Dodge, Ram. Venga y echa un vistazo a estas grandes ofertas. Jeep Patriot, reducido a $99,888. Jeep Renegade, solo $15,888. Dodge Journey, solo $16,888. Jeep Sport, solo $16,888. Dodge Ram 1500, rebajado con $15,000. La gente ha votado y somos número uno en el norte de California. Maneje un poquito y ahorre mucho en Gilroy. Sí amigos, aquí tenemos este 2015 Ford F-150 4x4, motor de ocho cilindros con solamente 25,000 millas. Está en $35,999. En este precio, nomás le estamos cobrando la pura camioneta. Los rines, la levantada, todo lo más sale gratis. Llame aquí a este número que está en pantalla. Bueno amigos, aquí le tengo la solución para esa gente que está indeciso. Si quieren una 4x4 o un convertible, este vehículo los cubre los dos. Es un 2014 Jeep Wrangler automático con solamente 35,000 millas en $27,888. Este Chrysler 200 Limited del 2015 solo tiene un año y te lo llevas por solo $12,988. O este Chrysler 300C del 2016, está como nuevo por solo $21,999. Este Hyundai Sonata del 2015, está como nuevo y te lo llevas por solo $13,999. South County, Chrysler, Dash, Jeep y Ram en Hillroy es la agencia más grande con más inventario. Mejor selección y absolutamente los mejores precios en toda el área de la bahía. Con más de 700 vehículos nuevos y usados en inventario. Aquí vas a encontrar el auto, SUV, camioneta, SUV o caravana que buscas. Son los días de Ram Power en la supertienda de South County Ram en Hillroy. Tenemos la selección de camiones y camionetas más grande en toda California. Camiones comerciales, camionetas de trabajo, camionetas levantadas y mucho más. Podemos construir una camioneta medida para sus necesidades. Echa un vistazo a esta nueva Ram 1500 Strike Man por solo $18,999. Ram 1500 de cuatro puertas, apenas $22,888. Ram 1500 de doble cabina, 4x4 diesel con $13,000 descontado de precio de fábrica. Visita la supertienda de South County Ram de Hillroy. El evento de Black Friday es todo el mes en South County. Chrysler, Jeep, Dodge, Ram. Venga y echa un vistazo a estas grandes ofertas. Dodge Challenger, solo $21,888. Dodge Charger, solo $18,888. Jeep Cherokee Laredo, solo $23,988. ¿Para qué va a comprar un Siena u Odyssey? ¿Cuándo puede comprar un nuevo Chrysler Pacifica por solo $21,888? La gente ha votado y somos número uno en el norte de California. Maneje un poquito y ahorre mucho en Gilroy. Sí, bueno amigos, aquí está Francisco a través de South County Ram en Gilroy, donde estamos a media hora de casi todas las ciudades aquí en el área de la bahía. Si está enfadado de ir a otro dealer donde nomás tienen unas 10 o 15 camionetas, véngase aquí, aquí tenemos 300 camionetas nuevas y usadas, modelo Ram, motor diesel, motor Hemi, de 6 cilindros, de cualquier color o modelo que busque, aquí la tenemos. Hable ya. Sí amigos, aquí le habla a Francisco a través de South County Ram en Gilroy, donde tenemos una gran variedad de camionetas nuevas y usadas. Un buen ejemplo, aquí está esta 2016 Ram 2500 con solamente 4,000 millas, pero tiene sus extras, trae su suspensión alterada de 6 pulgadas, rines de 20 pulgadas, llantas de 37 pulgadas, lista para llevarse la Pismo. Bueno amigos, aquí le ha estado a Francisco a través de South County Ram en Gilroy, donde tenemos camionetas para todos los gustos. Aquí les voy a otro ejemplo, esta 2016 Ram Outdoorsman 2500 con motor diesel otra vez, con solamente la suspensión alterada de 4 pulgadas, para la gente que no es tan muy alta como yo. Mira este bello Lexus IS 350 del 2015, para el ejecutivo que demanda máximo rendimiento de su coche, por solo 34,888. Honda Accord Sport del 2015, South County Chrysler Dash, Jeep y Ram en Gilroy, es la agencia más grande con más inventario, mejor selección y absolutamente los mejores precios en toda el área de la bahía. Con más de 700 vehículos nuevos y usados en inventario, aquí vas a encontrar el auto, SUV, camioneta, SUV o caravana que buscas. Son los días de Ram Power en la supertienda de South County Ram en Gilroy. Tenemos la selección de camiones y camionetas más grande en toda California. Camiones comerciales, camionetas de trabajo, camionetas levantadas y mucho más. Podemos construir una camioneta a medida para sus necesidades. Echa un vistazo a esta nueva Ram 1500 Drizeman por solo 18,999. Ram 1500 de 4 puertas, apenas 22,888. Ram 1500 Lajan, la doble cabina, 4x4 diésel con 13,000 descontado de precio de fábrica. Visita la supertienda de South County Ram de Gilroy. El evento de Black Friday es todo el mes en South County Chrysler. Jeep, Dodge, Ram. Venga y echa un vistazo a estas grandes ofertas. Jeep Patriot, reducido a 99,888. Jeep Reinegates, solo 15,888. Dodge Journey, solo 16,888. Jeep Sport, solo 16,888. Dodge Ram 1500, rebajado con 11,000 dólares. La gente ha votado y somos número uno en el norte de California. Maneje un poquito y abre mucho en Gilroy. Otro ejemplo de la gran selección de camionetas que tenemos, aquí les va esta 2014 Ram 2500 modelo Laramie con asientos de piel, sistema de navegación, rines cromados de 20 pulgadas, quemacocos con solamente 25,000 millas y el motor Cummings Diesel en solamente $49,999. Bueno amigos, que les parece, si ocupan la camioneta para el trabajo, aquí está esta 2016 Ram 2500 Diesel con caja de 8 pies, automática, solamente 17,000 millas. Quieren más información, llama al número en pantalla. Este Dodge Dart SXT de 2015, casi nuevo, solo $15,999. Dodge Charter del año, casi nuevo, pero se vende como usado, te lo llevas por solo $20,998. South County, Chrysler, Dodge, Jeep y Ram en Gilroy es la agencia más grande con más inventario, mejor selección y absolutamente los mejores precios en toda el área de la bahía, con más de 700 vehículos nuevos y usados en inventario. Aquí vas a encontrar el auto, SUV, camioneta, SUV o caravana que buscas. Son los días de Ram Power en la supertienda de South County Ram en Gilroy. Tenemos la selección de camiones y camionetas más grande en toda California. Camiones comerciales, camionetas de trabajo, camionetas levantadas y mucho más. Podemos construir una camioneta medida para sus necesidades. Echa un vistazo a esta nueva Ram 1500 Trayman por solo $18,999. Ram 1500 de cuatro puertas, apenas $22,888. Ram 1500, la doble cabina, 4x4 diésel con $13,000 descontado de precio de fábrica. Visita la supertienda de South County Ram de Gilroy. El evento de Black Friday es todo el mes en South County Chrysler. Jeep, Dodge, Ram. Venga y echa un vistazo a estas grandes ofertas. Jeep Patriot, reducido a $99,888. Jeep Reineget, solo $15,888. Dodge Journey, solo $16,888. Jeep Sport, solo $16,888. Dodge Ram 1500, rebajado con $15,000. La gente ha votado y somos número uno en el norte de California. Manece un poquito y ahorre mucho en Gilroy. Sí, aquí tenemos ese 2015 Chevy Spark, rines de aluminio automático, todo eléctrico. Solamente 24,000 millas. Están $8,999. Es bueno para los estudiantes que van al colegio o para la gente que maneja de 45 minutos a una hora al trabajo. Es bueno en gasolina, solo le da de 39 millas por galón. Amigo, ¿tienes mal crédito? Con o sin licencia, yo, tu amiga Janet, te ayudo a conseguir este 2012 Toyota Camry. Por solamente $10,999. Llama al número en pantalla y pregunta por tu amiga Janet Amador. Sí, aquí está este 2015 Hyundai Accent modelo de hatchback automático, 30,000 millas. Es solamente $11,777. Bueno, bonito y barato. Este Chevy Cruze del 2014, por solo $10,988. Está perfecto para un estudiante o comprador por primera vez que busca un pago bajo. Este Honda Civic del 2013 se mira como nuevo y te lo llevas por solo $16,888. South County Chrysler Dash, Jeep y Ram en Hillroy es la agencia más grande con más inventario, mejor selección y absolutamente los mejores precios en toda el área de la bahía. Con más de 700 vehículos nuevos y usados en inventario. Aquí vas a encontrar el auto, SUV, camioneta, SUV o caravana que buscas. Son los días de Ram Power en la supertienda de South County Ram en Hillroy. Tenemos la selección de camiones y camionetas más grande en toda California. Camiones comerciales, camionetas de trabajo, camionetas levantadas y mucho más. Podemos construir una camioneta medida para sus necesidades. Echa un vistazo a esta nueva Ram 1500 Drive Man por solo $18,999. Ram 1500 de 4 puertas, apenas $22,888. Ram 1500 Lajang de doble cabina, 4x4 diésel con $13,000 descontado de precio de fábrica. Visita la supertienda de South County Ram de Hillroy. El evento de Black Friday es todo el mes en South County. Chrysler, Jeep, Dodge, Ram. Venga y echa un vistazo a estas grandes ofertas. Dodge Challenger, solo $21,888. Dodge Challenger, solo $18,888. Jeep Cherokee Laredo, solo $23,988. ¿Para qué va a comprar un Ciena UOdyssey cuando puede comprar un nuevo Chrysler Pacifica por solo $21,888? La gente ha votado y somos número uno en el norte de California. Maneje un poquito y ahorre mucho en Gilroy. Sí, bueno amigos, aquí tenemos esta 2014 Ram 1500 modelo Archie, rines de 22 pulgadas, 25,000 millas. La tenemos en especial hoy solamente por $24,999. Si buscas un carro bueno, bonito y barato, este es el carro para ti. 2012 Ford Focus a solamente $8,988. Llama al número que está en pantalla o pregunta por mi, Janet Amador. Audi A4 del 2011, modelo de 5 puertas con espacio para toda la familia, completamente equipado con transmisión automática, quema cocos. Asientos de piel, todo por $18,888. Si buscas un auto de lujo deportivo, mire este BMW modelo 328i del 2015 que se mira como nuevo. Bien equipado por solo $22,888. South County, Chrysler, Dash, Jeep y Ram en Gilroy es la agencia más grande con más inventario, mejor selección y absolutamente los mejores precios en toda el área de la bahía. Con más de 700 vehículos nuevos y usados en inventario, aquí vas a encontrar el auto, SUV, camioneta, SUV o caravana que buscas. Son los días de Ram Power en la super tienda de South County Ram en Gilroy. Tenemos la selección de camiones y camionetas más grande en toda California. Camiones comerciales, camionetas de trabajo, camionetas levantadas y mucho más. Podemos construir una camioneta medida para sus necesidades. Echa un vistazo a esta nueva Ram 1500 Drive Man por solo $18,999. Ram 1500 de 4 puertas, apenas $22,888. Ram 1500 Longhorns, la doble cabina, 4x4 diésel con $13,000 descontado de precio de fábrica. Visita la super tienda de South County Ram de Gilroy. El evento de Black Friday es todo el mes en South County Chrysler. Jeep, Dodge, Ram. Venga y echa un vistazo a estas grandes ofertas. Jeep Patriot, reducido a $99,88. Jeep Reinegates, solo $15,888. Dodge Journey, solo $16,888. Jeep Sport, solo $16,888. Dodge Ram 1500, rebajado con $11,000 dólares. La gente ha votado y somos número uno en el norte de California. Maneje un poquito y abre mucho en Gilroy. Sí amigos, aquí tenemos este 2015 Ford F-150 4x4, motor de 8 cilindros con solamente 25,000 millas. Está en $35,999. En este precio, no más le estamos cobrando la pura camioneta, los rines, la levantada, todo lo más sale gratis. Llame aquí a este número que está en pantalla. Bueno amigos, aquí le tengo la solución para esa gente que está indeciso. Si quieren una 4x4 o un convertible, este vehículo los cubre los dos. Es un 2014 Jeep Wrangler automático con solamente $35,000 millas en $27,888. Sí amigos, aquí le habla Francisco a través de South County Ram en Gilroy, donde tenemos una gran variedad de camionetas nuevas y usadas. Un buen ejemplo, aquí está esta 2016 Ram 2500 con solamente 4,000 millas, pero tiene sus extras. Trae su suspensión alterada de 6 pulgadas, rines de 20 pulgadas, llantas de 37 pulgadas, lista para llevarse al apismo. Este Chrysler 200 Limited del 2015 solo tiene un año y te lo llevas por solo $12,988. O este Chrysler 300C del 2016 está como nuevo por solo $21,999. Este Hyundai Sonata del 2015 está como nuevo y te lo llevas por solo $13,999. Bueno amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Espero ya haya encontrado el vehículo que buscaba. Y si no, tenemos más de 700 vehículos en nuestro inventario. Estamos a solo 45 minutos del área de la bahía. De parte mía, Janer Amador y mi compañero Francisco Solórzano, muchas gracias por acompañarnos. South County Chrysler, Dodge, Jeep y Ram en Gilroy es la agencia número uno en ventas en el norte de California. Y lo somos porque tenemos inventario y selección más grande que nadie. Y los mejores precios en todos los autos nuevos y usados. South County Chrysler, Dodge, Jeep y Ram está situado en Gilroy, al lado de la autopista 101, a minutos de San José y el área de la bahía.